Y los fenómenos climáticos siguen afectando distintas partes del mundo. Nos vamos ahora a Centroamérica y a El Salvador, porque allí dos niños van a ser rescatados en medio de una luz de un movimiento de tierra que se produjo en este país. Aquí lo vemos trabajando en plena noche a los rescatistas. Los cuerpos de estos dos menores fueron recuperados por estos equipos desplegados en Sollapango, en El Salvador, durante la jornada del viernes, tras informes de personas atrapadas bajo los escombros de una casa después de un deslizamiento de tierra. Se vieron equipos de rescate en esta zona retirando escombros y barro para poder rescatar a las víctimas. Dos personas heridas también fueron trasladadas a un hospital. Las autoridades salvadoreñas anunciaron que el número de muertos había llegado ya a 19 personas fallecidas, entre ellos 6 niños, mientras que más de 3.000 personas permanecen en refugios temporales. En Centroamérica, en general, al menos 30 personas fallecieron y miles se han visto obligadas a evacuar sus hogares a medida que las tormentas y las fuertes lluvias continúan azotando la región, según funcionarios locales, con constantes aguaceros que inundan ríos, destruyen viviendas, provocan deslizamientos de tierra y cortan el paso a comunidades enteras. Así se trabajó en El Salvador para rescatar con vida a estos dos niños, aunque, como decimos, lamentablemente la cifra de fallecidos ya asciende a 19 víctimas fatales. Ya fueron recuperados los dos cuerpos sin vida, las dos menores que estaban aún soterradas, a pesar de lo adverso que fue la situación, debido a que el paredón que en un principio se había deslizado, se había caído sobre la vivienda y que había... ¡Ah!